Tú tienes un día de cabello sucio, tienes un familiar con cáncer, que está perdiendo el cabello, tienes alopecia, simplemente tienes un poco de calvicie y quieres aprender a hacerte un bello turbante que parezca cabello pero no es y que te vista, que se vea inmaculada querida. Quédate viendo porque te voy a enseñar. Lo primero es la tela, tiene que ser jersey, yo me compré 24 turbantes, ya te muestro el link en Amazon. Actualmente si te vas a mi bio lo puedes comprar ya, te lo dejo en mi bio, el primer link. Ahí puedes ver, me costó 12, o sea como que 12 turbantes por 47 dólares, hay como una oferta, una cosa. Y me lo voy a quitar, te lo puedes retirar así, me voy a hacer una cola y me voy a llevar todo el cabello hacia atrás, así. Yo creo que esta es la única, sabes que me arrepiento que tuve tantos días de cabello sucio y que no me lo coloqué, lo que pasa es que yo lo estuve utilizando por muchos años. Y si te hace presión en una parte, o sea, cuando te puedes quedar calvo, tienes que ser cuidadoso. O sea, digo que si lo vas a usar, no todos los días porque de verdad sí debilita bastante lo que es el folículo, el folículo de cabello, pero es espectacular, o sea. Ok, te haces tu colita normal, queda algo así. De la pieza de material tienes que buscar la mitad y hacer un doblez más o menos así. ¿Verdad? Te lo vas a colocar y vas a quedar de esta manera. Yo siempre dejo un lado más largo y otro más corto. No sé, le da como un estilo, una cosa de pelo que me encanta. Y le vas a hacer un nudo, tal cual. Pero esta vez el nudo lo vas a llevar a la frente, o sea, lo vas a llevar al área donde no hay cabello, ve ya. Este que quedó atrás, con este te vas a tapar la calvicie, así de esta manera. Ya va. Vamos a suponer, me lo estoy arreglando poquito a poco. Claro, a mí se me da un poquito de pelo. Y del otro lado, lo jalas así, lo arreglas y pasas el otro. Y obviamente hay que arreglarlo como el pelo, o sea, hay que buscarle la caída. ¿Ves? Por lo menos aquí estoy agarrando este lado. Me lo estoy colocando así. Y voy a poner este debajo de este. ¿Ves? Claro, a una persona calva no le sale este crecimiento de cabello. Y a una persona que esté perdiendo cabello, no, no, esto no se le va a ver. Obviamente a mí se me ve porque mi frente cubre. Pero este es en lo final. ¿Qué tal? Yo lo hago.